¿Dónde conseguiste tú que esa empresa era ideal para las personas que viven en Estados Unidos? Hoy en día sale cualquier cantidad de compañías de limpieza, pero cómo tú te mantienes es la visión correcta. Ok, ¿cuáles son las herramientas que has utilizado para ir construyendo esa marca personal? Vamos a hacer una limpieza que cuando tú llegues tú digas, wow, y tienes opciones de estar siempre a la vanguardia y estar atento. Hoy en Amiguichi, historia inspiradora de una mujer emprendedora. Así es chicos, bienvenidos a Amiguichi Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer trabajadora, migrante, venezolana. Estoy aquí rodeada de mujeres venezolanas, hermosas, inteligentes y trabajadoras. Bienvenida Amiguichi Podcast, Bárbara Nieto. Bienvenida Bárbara. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Bárbara, ¿hace cuánto tiempo llegaste a Estados Unidos de Venezuela? Cuéntanos así y rapidito, en resumidas cuentas, ¿qué hacías allá y qué haces aquí? ¿Y cómo fue ese proceso de transformación? Soy abogado, me gradué en Venezuela de abogado, tengo 29 años en este país. He vivido más aquí que en Venezuela. Amo este país, mis hijas nacieron aquí y sí es el país de las grandes oportunidades. Yo estaba escuchando el otro día que es el país de las grandes oportunidades cuando realmente te esfuerzas y trabajas. ¿Cómo iniciaste tú con este proyecto que tienes ahora? Fíjate una cosa, fue una gran oportunidad y tienes opciones de estar siempre a la vanguardia y estar atento. Porque hay oportunidades que a veces tú piensas que no son tan efectivas, pero si tú tienes estructurado bien una visión, eso te va a dar frutos. Pero ¿cómo una mujer de leyes llega a una compañía de limpieza? ¿Dónde conseguiste tú que esa empresa era ideal para las personas que viven en Estados Unidos? Fíjate una cosa bien importante, fue una oportunidad, porque esta persona estaba pasando por un problema familiar y yo me acuerdo que yo le digo, señor Luis, pero usted me va a vender esa compañía. Porque la diferencia es cuando tienes la visión. Cuando tú tienes una visión es como este programa. Yo estoy segura que cuando ustedes hicieron este programa, ustedes dijeron, ¿cuántas personas vamos a alcanzar? ¿A quiénes vamos a alcanzar? ¿A quién le voy a llegar? Entonces yo lo vi de esa manera. No solo es el hecho de venir y hacer un mantenimiento de una casa. ¿Qué hay en una casa? ¿A quién voy a bendecir? ¿A quién voy a beneficiar? Cuando tú tienes una estructura y un negocio bien fundamentado, eso va a dar fruto. ¿Cuál es el color que nos diferencia a nosotros? El verde. Entonces yo empecé a ver los diferentes puntos verdes. No era el hacer un servicio como tal. ¿A quién le voy a dar trabajo? ¿A quiénes voy a llegar? ¿A qué empresario? Entonces es educarte y formarte también. Pero ¿cómo fue? Llegaste donde el señor Luis y este señor tenía una empresa. ¿Cómo? ¿Cómo compraste? ¿Cómo? ¿Por qué limpieza? Ok, fíjate una cosa. Él me dijo, nosotros estamos pasando por una crisis familiar. Mi esposa no quiere que yo limpie más. Y yo decía, pero es que aquí hay más de que limpie. O sea, porque él lo hace. Porque él no empieza a nivel empresarial. Y entonces en ese momento nos dio 18 cuentas comerciales. Fíjate una cosa. Nosotros tenemos más de 17 años en el mercado. Hoy en día sale cualquier cantidad de compañías de limpieza. Pero ¿cómo tú te mantienes? Es la visión correcta. Ok, justamente a eso me quería enfocar mi pregunta. ¿Cómo te mantienes? ¿Estás clara de que este tipo de empresas lo más importante es el servicio? Así es. Y la confiabilidad. ¿Cómo tú le confías a una persona, a una empresa, la limpieza de tu oficina o de tu hogar? Que son los dos lugares más importantes de tu vida. Fíjate algo. Una cosa es que te tienes que educar. ¿Cuál es la necesidad? Yo entiendo que cuando yo voy a tu casa, tú tienes una necesidad. Y tú no te puedes quedar ahí. Entonces cuando tú revisas nuestro review, nuestra formación, la educación que tenemos. Totalmente. Las personas y las operadoras que trabajan con nosotros, el uniforme, la prestancia, el face to face, el cara a cara, la recomendación, que estás bien sustentada en Google. Todas estas cosas juegan un papel importante. De que no se trata de que vas a pulir un piso por pulirlo y vas a echar un producto y le vas a dar cepillo. Es por qué no lo vas a hacer con el cepillo y un producto químico y necesitas una máquina. Entonces eso, la confidenciabilidad también, es bien importante para el cliente. Y tú dices, guau, ella me inspira no solo de que tiene 17 años bien sustentada en un mercado, sino que también tiene conocimiento de lo que me está hablando. Ahora, yo he escuchado, no sé, por favor, tú corrígeme si estoy equivocada en esta información. Que si vives en Estados Unidos, solo los millonarios pueden pagar limpieza en su casa. Si no, te toca a ti hacerlo. Y te digo algo. ¿Es un mito o una realidad? Es un mito o una realidad. Porque tengo dos años y medio viviendo acá y me toca a mí limpiar mi casa, me toca a mí ver qué cocino, qué hago, qué preparo. O sea, encargarme de las cosas de la casa porque si no, no se puede. O sea, es carísimo pagar realmente un servicio de limpieza. Eso es el concepto que tienen las personas. Pero aquí juegan dos papeles importantes. Y voy a hablar un poco del orden. Una cosa es el orden y otra cosa es la limpieza. La limpieza, correcto. Pero los dos van entrelazados. Si yo soy ordenada, yo voy a ver frutos en la limpieza. Entonces, todo depende. Para eso tenemos un sistema. O tú decides hacerlo semanal, trimestral o mensual. Las personas piensan que te ahorras más dinero cuando tú lo haces. Lo voy a hacer cada dos meses. Y no es así. ¿Qué te quita a ti cuando tú llegas a tu casa después de una jornada de trabajo que tú limpias? Tú entras en un reposo. Entonces, eso es también una inversión a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel de salud. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de la inversión, no va a ser costoso. Una limpieza de una casa te puede salir desde 150 dólares, dependiendo de las necesidades tuyas. ¿150 dólares cuántas horas? No trabajamos por horas. Y lo hacemos por trabajo. Y esa es la ventaja. Ah, pero sí está buenísimo. Porque hay personas que te cobran por horas. Sí. Y no te haces el trabajo bien hecho. Entonces, la idea de esto es, como yo le digo siempre a nuestro equipo de trabajo, a nuestras operadoras. Vamos a hacer una limpieza que cuando tú llegues, tú digas, ¡guau! O sea, ¡guau! Yo huelo diferente. Que se vea, que se sienta. Porque tú estás haciendo una inversión. Claro. Entonces, tú tienes que tener empatía por quien la está pagando. Que tú digas, ¡guau! Los rodapís me los limpiaron. Me limpiaron los ventiladores. Me limpiaron las puertas. Porque yo me acuerdo que ese era el concepto que yo tenía cuando yo vivía en mi país. Que venía la persona y yo decía, ¡guau! Por aquí de verdad limpiaron. Era una verdadera limpieza profunda. No es por donde pasa la Virgen. Exacto, porque no es la idea. Que llegan corriendo porque tienen cinco casas en un día, tres casas. A mí me ha pasado. Que vienen corriendo y te dicen, ¡me tengo que ir, señora Oni, porque tengo tres casas hoy! No, no es la idea. Entonces, te dejan todo mal hecho. Entonces, cuando tú buscas a una persona con una empresa como la tuya, lo que buscamos, señores, es calidad, tiempo y servicio. Un buen servicio. Pagas el dinero con gusto. Claro que sí. Y te provoca darle hasta propina. ¿Por qué? Porque tú dices, esta persona limpia como en mi país. Como lo hacían nuestras abuelitas, como nos enseñaron a nosotros. Bárbara, pero yo más allá de la limpieza, quiero conocer a la Bárbara, la mujer empresaria. ¿Por qué no montaste una empresa de leyes, sino una empresa de limpieza? Y que le deje un consejo a esas personas inmigrantes que llegan a este país y quieren ser una mujer exitosa como tú. Fíjate algo. Yo estudié aquí para legal, pero el ejercicio aquí es totalmente diferente. Una de las cosas que yo tuve en la visión cuando se presentó el señor Luis, que tú me preguntabas, era que el propósito, como me decía ella, de qué le puedo yo ofrecer a los demás. Entonces, cuando tú ejerces un negocio, yo lo que le digo a las personas es lo siguiente, tienes que amar lo que te gusta, pasión, amor. Porque si tú llegas a tu casa, Kerly, y tú me dices a mí, wow, estoy agradecida. Ya yo sé que causé ese impacto en tu vida. Y a mí eso me da satisfacción. Si yo lo hago nada más por el enfoque del dinero, va a llegar un momento que con los años y el tiempo yo me voy a cansar y voy a desistir de eso. Entonces, la idea no es eso. Esa es una de las cosas por las cuales tenemos éxito. A mí me ha tocado que la persona me dice, yo quiero que vengas porque quiero conocerte. Claro que sí, y voy. Y de repente la señora tiene tremenda barriga. Y no se puede ni mover a, porque yo no le puedo cambiar la pantufla. O sea, yo estoy ofreciendo un servicio. Y algo que yo le digo a mis operadoras siempre, no te identifiques con una housekeeper. Porque tú puedes hacer este trabajo oliendo rico, poniéndote unas uñas bellas, estar preciosa. Tú estás vendiendo una imagen. Y las personas quieren lo que tú tienes. Tú estás vendiendo una imagen. O Niusca lo está vendiendo. Tú también. Entonces, como yo me proyecto a nivel profesional. Algo poderoso que me pasa en la calle es cuando me encuentro personas y me dicen, clean and go, clean and go. Ya te reconocen. Entonces, ya la gente te reconoce porque estás haciendo un servicio. Y eso es tan agradable. Me pasó que estaba en una... Lo estás haciendo bien. Por eso te reconoce también. Sí. Yo estaba en una panadería. Y entonces, en un bakery. Y viene una niñita y le empieza así a la mamá. Y le hacía así a la mamá. Y entonces, mamá, ella es la que sale en la televisión, mamá. Ella es la que sale en la televisión. Entonces, eso es chévere porque la persona vino y se me acerco y me dice, ¿y qué es lo que haces tú? Yo cargaba el uniforme y le doy una tarjeta. Y de ahí salió que hiciéramos un servicio de pressure cleaner. Imagínate un cliente. Un cliente. O sea, tú sientes que el éxito también de tu negocio ha sido ese valor agregado que le has puesto. Que no todas las empresas lo hacen. A veces la gente se dedica a dar lo que ofrece. Pero tú siempre has dado un poco más de eso. Es que, mira, si tú lo ves desde el punto de vista espiritual o como tú le quieras hablar, todo lo que tú siembras lo vas a recoger. Va a haber una cosecha. De repente tú no me lo vas a reconocer, pero hay alguien que te está leyendo. Claro. Y hay alguien donde vayamos que está observando cómo nos comportamos, lo que hablamos, una sonrisa. Yo me río mucho con Niuska. O sea, el estar con ella para mí es agradable. Es una buena clienta. Sí, y me río. Entonces, oye, qué chévere es cuando tú llegas donde tu clienta. Hay respeto. Claro. Considero su trabajo, pero también hay respeto a la labor que nuestras chicas hacen. Y eso trae mucha satisfacción. Bárbara, gracias. Qué bueno que te diviertes conmigo. De eso se trata la vida. De hacer felices a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tú te has construido en tu propia marca personal. Entonces, tú eres la cara y la imagen de tu negocio. Por eso acabas de decir que la gente ya te comienza a reconocer en la calle porque también estás haciendo este trabajo de ir a los medios, de hablar de tu negocio. ¿Cómo llevas, explícale aquí a nuestras mujeres, cuáles son las herramientas que has utilizado para ir construyendo esa marca personal combinada a esa marca corporativa que representas? Pues, fíjate una cosa, cuando fuimos por primera vez al News Café, fue porque yo fui a un evento a alimentarme, a educarme, precisamente. Mi intención no era llegar a este nivel. Entonces, esta persona se me acerca y me dice, ¿te gustaría? Y yo me empecé a presentar en un dilema porque yo decía, yo no estoy buscando esto. Pero entonces, yo empecé a meditar en eso y yo decía, bueno, de repente es una oportunidad para llegar a otros niveles. Y de ahí salieron otros clientes, entre los productores. Y para mí, eso ha traído progresivamente el ser la marca. De hecho, fuimos a una expolatina también y el instruirte, el prepararte. Acuérdate que dentro de la marca es importante los valores y la gente necesita eso. En este evento que fuimos, hace como tres semanas más o menos, había otras personas ahí que habían hecho unas compañías de limpieza. Y ellos me decían, ¿qué es lo primero que tú pones? Y yo, mira, para mí es indispensable Dios. O sea, Él es mi socio, mi amigo, mi consejero, el que me da esos valores. Hay personas que tienen otro nivel de preparación, es ok. Pero, para mí eso es importante. La familia, ¿por qué? Porque yo le sirvo a familias. Tú tienes una familia, ella tiene una, ella tiene otra. Y tú quieres que tu familia esté bien, se sienta arropada, se sienta segura. Entonces, nosotros ofrecemos eso dentro de la marca profesional. ¿Quién es Bárbara? Una mujer de negocio que tiene dos hijas, que son estudiantes, que se preparan, que ha llegado aquí inmigrante. Entonces, eso es mi marca personal. Claro, Bárbara, pero una pregunta. Cuando el negocio nació, ¿cuántas eran? Tú misma empezaste limpiando las casas. ¿Qué hacías? Me da curiosidad. No, no empecé yo nada más. El papá de mis hijas tenía un grupo. Él empezó a limpiar y yo le digo... ¿Es tu esposo? Sí, yo le digo, tú no puedes caer en lo mismo que estaba cayendo el señor Luis. O sea, lo estás haciendo así. Vino el huracán Wilmar y de 18 cuentas, todas estas cuentas que eran comerciales... Cuando dices cuentas, ¿a qué te refieres? A clientes. A clientes, a los clientes. Exacto. Este, se fueron en bancarrota y cerraron porque fueron inundados. Y ustedes dejaron de limpiar para ellos. Sí, se pierden esas cuentas, se quedaron dos y yo le digo a él, tú no te estás dando cuenta que estas personas de las oficinas siempre preguntan, usted no conoce a alguien que haga el escaping, usted no conoce a alguien que haga el pressure cleaner, pero si nosotros tenemos la capacidad, lo que estamos hablando de la visión, de la proyección, como ustedes lo tienen aquí. La idea es proyectarse a otros estados. Entonces, él me dice, sí, yo le digo, bueno, esas casas tienen techo, esas casas tienen ventanas, esas casas tienen un jardín. Y yo le digo a él, ¿sabes qué? Yo voy a probar ahí. Y me dice, tú vas a probar ahí. Y me dice, pero tú no tienes necesidad. Yo le digo, pero es que yo no lo estoy haciendo desde la necesidad. Yo lo estoy haciendo desde la visión, desde el enfoque, del aprendizaje. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué territorios voy a conquistar? De hecho, uno de los lemas que yo siempre uso es conquistando territorio. Vamos por más, vamos por más. Entonces, de allí salió el servicio también a las casas. Guau, qué interesante. Mira, yo tengo una pregunta, un poquito al plano personal. Si tú eres la dueña de una empresa de limpieza, ¿cómo tienes tu casa? Porque yo te estoy escuchando hablar y yo me imagino que sale brillo de esa casa, ching, ching, cada área, cada espacio. Y estrellitas. Y estrellitas. ¿La tienes así o en casa de herrero cuchillo de palo? No, no, para nada. Fíjate que para mí es indispensable levantarme, abrir la ventana de mi cuarto y tender mi cama. Y tender tu cama. Yo soy bien práctica y el negocio me ha enseñado a hacer eso. Te ha hecho hacer práctica. Una de las cosas que yo practico es, no todo lo bello me funciona. Entonces, si yo voy a venir y voy a comprar una lámpara que tiene yo no sé cuántos cables y ramificaciones, yo me voy a complicar la vida. Para limpiarla. Entonces, yo no voy a hacer eso. Mi casa es lo más sencillo que hay. Minimalista. Mi hija que tiene 20 años siempre me decía, chiquita, mami, tú eres clean and shiny, limpio y brillante. Entonces, yo le decía, si no quieres limpiar mucho, sé organizada. Entonces, tienes que aprender también que dependiendo del sistema de creencias que tiene cada quien y los caracteres con los que viven, no todo el mundo está en la misma frecuencia. Totalmente. Porque mi otra hija no es tan así. Entonces, yo tengo para evitar conflictos por decirte algo. Tu sistema de creencias, de repente, con tu ropa interior no es igual que la mía. Y un adolescente tiene una ropa interior multicolor. Pero a mí me gusta blanco, yo soy bien simple, blanco, negro y beige. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi ropa interior en una gaveta organizada. Pero la adolescente, con tal que la ropa interior esté en esa gaveta, ya para ella está organizada. Ves el sistema de creencias. Entonces, tú puedes trabajar con eso. Así funciona mi casa. Yo no me voy a dar mal la vida. Este es tu cuarto. Tú lo tienes que recoger. Estas son las normas y las reglas. No puedes dormir con platos sucios. Si quieres simplificarte, entonces vamos a comprar los platos del Dollar Store y ya. Aquí no ha pasado nada. Pero tú llegas a mi casa y mi casa siempre está lista. No, tú vas a mi casa y sales corriendo. Mi mamá tiene todos los potes esos chinos. De comida china. Entonces, mi mamá es esa gente acumuladora. Por más que yo quiera tener una casa organizada, como tú dices, es bien complicado. ¿Cuál es la regla que debería estar, por ejemplo, en mi casa? De cinco personas. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija siete. Ok. ¿Qué sucede? Hay cosas bien prácticas para un cuarto. Si no tienes el espacio y no le puedes tener un cuarto de juego, yo le digo esto a la gente. Tómale una foto al cuarto ya arreglado. Y vas a ponerlo en un espejo, en un vidrio. Entonces, tú le vas a decir, ¿cómo se llama? Gail. 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 Mira, vamos a hacer una cosa. Como es importante que la muñeca duerma en su lugar. Entonces, mira dónde está la muñeca, vale, qué cosa. Tuvo toda la noche, ella trasnochada porque no durmió. Y los zapatos durmieron afuera. ¿Tú viste dónde está la foto? Vamos a hacerlo práctico y divertido. Yo imaginándome la respuesta de Gail ante eso. Mamá, vamos a conseguirle el dinero de la señora para que venga el día. Lo siento, Gail. Es que mami, trabaja un poquito más para que le paguen. Mamá, la muñeca no se trasnocha a la que se trasnocha. Pero tú sabes que como este es un país donde todas trabajamos, somos mamás, tenemos familia. O sea, nos cuesta muchísimo mantener ese orden por la inmediatez de nuestras vidas, ¿verdad? La dinámica. Entonces, danos unos tics así rapiditos de cómo podemos mantener un orden y limpieza diaria. Lo que se tiene que hacer todos los días en un hogar. A levantarnos y a acostarnos. Fíjate una cosa, tener una cesta de la ropa sucia, poner la ropa ahí. Vamos a acumularla en el piso. Los zapatos, o en la entrada de la casa, o el pipe pack del chamo en la entrada de la casa. Las llaves en un sitio estratégico siempre, para que no se te olvide. Porque siempre donde es la llave, donde llega el teléfono, donde yo no sé qué. Tengo una amiga que se le perdió en el carro y no lo encontraba. Ay, amiga, la encontré. ¿Ah, sí? Un mes después. Un mes después. A mí también me pasó eso. Llegamos a un valeparking y no lo podía entregar el carro al valeparking porque no tenía llave. No tengo ni cómo prender el carro en algún sitio. Me prendía y yo la prendía por el sensor. Ok, entonces, la llave del carro. Usar los pads, si tienes una mascota, vamos a turnarnos, ¿verdad? Ok. Si tienes un adolescente, ¿sabes qué? Cóbrale la mitad de la limpieza para que tú veas que se va a alinear. Ay, qué interesante. Andrea, mamita, ya tú sabes. ¿Cuánto es? ¿150? ¿70? ¿70 y qué? ¿73? ¿Y 3? ¿Por qué te lo digo? Porque tengo una amiga mía que tiene cuatro adolescentes y ella nos ha contratado a nosotros y cuando van mis operadoras, tú ves a todo el mundo rompiendo. Le dijo, ¿tú quieres? Entonces, cada uno va a poner 50 dólares aquí. Ay, fíjate. Entonces, cuando lo que te cuesta, te duele. Yo tengo una amiga que tiene dos adolescentes y ella les paga a los hijos y los tiene trabajando. Le limpian toda la casa y esa casa está impecable. Una de 15 y una de 17. Y los tiene a los hijos. Ah, pero buena idea. Eso es maravilloso. Eso también. Los motiva, les paga semanal y esos niños lavan ropa, barren, pasan el trapo. Esa idea está buenísima. A ver si me va a limpiar, a ver si me va a limpiar. 10 dólares. ¿Y qué más? Y la importancia entonces de tener el orden y la limpieza en casa, ¿cuál sería para ti? Fíjate algo. Esto me parece bien profundo. Cuando tú dices, ¿qué es el orden? El orden es un sistema donde cada cosa va en su lugar, pero lejos de eso, implica la meditación consciente del presente. Lo voy a volver a repetir. Sí, sí, porque estoy viendo el desorden con la meditación. Implica el consciente y vas a meditar en ese presente. Es decir, para tú arreglar el clóset, tú tienes que estar ahí. Ah, bueno, esto va así, esto como lo quiero. Ordenar nos trae a tiempo presente, quieres decir. Totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Yo vengo y voy a ordenar un clóset. Voy a agarrar tres piles, tres montones, pilares de ropa, perdón. Aquí son bilingüales. Ok, entonces en uno vas a poner los que te gustan mucho, en otros los que tú sabes, estás como dudosa y en otros los que ya no. Generalmente en los que estás dudosa se van. Yo no recomiendo que bajes todo el clóset. Yo baje todo. Yo lo sé. Faltan las gavetas. Porque generalmente no lo vas a terminar y va a causar frustración y caos. Muy bien. Entonces, eso es una manera. Poco a poco. Otra cosa que es importantísimo y un tips. Tengo un baúl del tesoro. ¿A qué me refiero yo con ese baúl del tesoro? Tú te casas y tienes un traje de novia que ese te lo regaló tu abuela. Y no lo quieres botar. Son las prendas valiosas. Entonces, tú vas a ponerlo ahí porque es muy difícil que te lo vuelvas a poner o qué sé yo. Ahora, de repente, ese traje de novia para una persona que no está con el esposo o enviudió, le trae malos recuerdos. Va para otro baúl. Y no es un braúl. Me parece todo eso horrible. ¡Qué horrible! Horrible. O lo vas a vender o lo regalas. ¿Ves lo que es el sistema de creencia? Claro que sí. Es muy importante. Entonces, tenemos 360 posibilidades de hacer las cosas diferentes con lo que es el orden. Muy bien. Yo quiero salir de aquí a limpiar la casa, chicas. No sé usted. Quiero que Bárbara vaya a la mía. Te queremos agradecer, Bárbara, por haber estado aquí con nosotros. Realmente, qué gusto poder escuchar a una mujer emprendedora, emigrante, como muchísimos hemos llegado a este país con sueños que tú has podido cristalizar y hacer realidad. Gracias por estar en Amigichi. Gracias, Bárbara. Aquí les vamos a dejar, por supuesto, links, enlaces para que sepan más del tema y también el Instagram de la empresa de Bárbara que se llama... Clean and Go. Y se o go es que nos podemos ir de la casa y todo queda limpio, ¿no? Eso significa voy limpio y me voy. No se queda a vivir. ¡Eso fue Amigichi!